Bienvenido a la sesión de análisis de mercado en el futuro del crudo correspondiente al día 4 de junio de 2013 acorde a la metodología de Traders International Esta es la acción del precio para la jornada lo que queremos es entender su estructura para identificar aquellas oportunidades que nos permiten participar poniendo la probabilidad a nuestro favor Una reflexión inicial muy interesante es entender que el precio abre para esa jornada en estos niveles y cierra en estos niveles unos 70 ticks por arriba 70 ticks el valor del tick es de 10 dólares por contrato en este mercado lo que 70 ticks son 700 dólares por contrato pero para pasar de este nivel a este nivel el precio hace este extraño movimiento es decir, un movimiento de 200 ticks lo que es lo mismo, unos 2.000 dólares por contrato ¿Por qué el mercado no pasa del nivel inicial al nivel final de forma menos volátil? ¿Por qué estos grandes movimientos? Estos movimientos son necesarios para que los profesionales puedan beneficiarse de la revalorización en sus inversiones Estos movimientos están diseñados por los profesionales para manipular las creencias de los participantes cogerles a contrapie y aprovechar que les han cogido a contrapie para revalorizar sus propias posiciones ¿Cómo funciona este tipo de manipulación? Este tipo de manipulación lo que suele hacer es aquí tenemos un caso muy claro lo que suele hacer en este caso por ejemplo vemos el precio haciendo una falsa rotura de este nivel el precio llega a este nivel y después se escapa aparentemente lo que podría ser un movimiento alcista Hay muchos participantes que en esta zona cuando el precio rompe este nivel toman posiciones largas Si toman posiciones largas si compran cuando el precio vuelve a girar tienen que asumir una pérdida ¿De acuerdo? Por otro lado si toman posiciones largas alguien les está vendiendo estas posiciones largas Preguntadé quién es el que está vendiendo en esta zona al que está comprando a contrapie Por otro lado en este nivel de aquí hay personas que han abierto posiciones cortas con mucho con mucho criterio han visto que el mercado podría bajar a corto plazo y si han abierto posiciones cortas en este nivel las han defendido por encima de esta zona acorde a la arquitectura del mercado Bien, cuando estas personas que han tomado la dirección correcta ven que el mercado supera este nivel generalmente ejecutan la defensa de una posición corta que es una orden de compra en este nivel ¿Quién está vendiendo esta orden de compra en este nivel? La respuesta es obvia son los profesionales Lo mismo pasa en esta zona Fijémonos cuando el precio llega a estos niveles hay participantes que están entrando largos su visión es que el precio va a ir hacia arriba luego están comprando estos niveles pero cuando el precio rompe la defensa natural de sus posiciones tienen que soltar esas posiciones largas si han comprado soltar la posición larga es una venta si están vendiendo ¿Quién está comprando? Esto es lo que tienes que preguntarte ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en este nivel hay participantes que cuando ven que el precio rompe este mínimo entran cortos entran cortos y ven que el precio luego gira en contra de su posición si entran cortos es que están vendiendo si están vendiendo aquí ¿Quién les está comprando? Una vez más son los profesionales los que están los que están comprando en este nivel y los que están vendiendo en este nivel La persona que ha entrado corta tiene una orden de compra de su posición corta cuando el precio se gira en contra de su posición es decir un participante que entra vendido en este mercado con la expectativa de que el precio siga cayendo tiene que defender su posición por encima del nivel al que ha entrado y le puede dejar un cierto margen este margen suele ser de unos 10 ticks para la mayoría de los participantes pequeños que son los que suelen perder en estos mercados Bien, en cualquier caso la persona que ha entrado corta en estos niveles y ve que el precio gira en contra de su posición corta tiene que dejar que su stop se ejecute El stop de una posición corta es una compra Luego ¿Qué pasa cuando el mercado empieza a girar y saltan sus posiciones de defensa? Que entra más papel en este mercado lo que lleva el precio a favorecer los intereses de los profesionales Otra reflexión que podemos hacer de la jornada de hoy en base en la estructura es la típica maniobra de acumulación la típica maniobra de distribución Esto se repite constantemente aprender a identificar estas oportunidades y entrenarse para aprovecharlas es muy interesante Aquí vemos una caída con incremento de volumen un recorte y una segunda caída que como hemos visto supera el mínimo anterior e induce al error Aquí tenemos un nivel de precios que es el automatic rally cuando el precio salta con esta vela HN por encima de este nivel de precios lo que llamamos saltar el riachuelo y retestea esta zona Aquí tenemos una oportunidad para participar con los profesionales Y lo mismo pasa en este nivel de aquí Esta zona es exactamente igual pero a la inversa Vamos a hacer esto un poco más grande y lo veremos en un gráfico que nos permita dar más detalle en un gráfico de 3 minutos Esta zona es la misma zona pero inversa ¿Por qué? Porque la maniobra la van a repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez Aquí tenemos el clímax comprador ¿De acuerdo? El precio recorta Automatic response se llama esto técnicamente y este nivel una vez más cuando es perforado con una vela que indica compromiso y es retesteado permite participar con los profesionales Bien Estos son algunos conceptos sobre la estructura del mercado Lo importante no obstante es entender que una vez tienes el conocimiento que te permite identificar estas oportunidades tienes que entrenarte para desarrollar la disciplina necesaria que te permita aprovecharlas a favor de tu interés Veamos algunos ejemplos y algunas reflexiones utilizando los gráficos de los alumnos que están empezando en Traders International Estos alumnos lo primero que hacen es empezar a pensar identificando zonas de alta probabilidad y señalando la dirección en la que las oportunidades van apareciendo la dirección en la que tienen que buscar posicionarse Estas direcciones y estas oportunidades las identifican todos los alumnos unos tardan más otros tardan menos pero esta información está al alcance de cualquier persona comprometida con su desarrollo y su formación Otra cosa es aprovechar esas oportunidades y sacar dinero del mercado de forma consistente Para ello es necesario no solamente tener el conocimiento sino el entrenamiento que permita aplicar ese conocimiento y transformarlo en una habilidad en la habilidad de gestionar y ejecutar un trading profesional Vamos a analizar esta operativa este alumno toma una posición corta en estos niveles este es el precio de entrada que cierra 15 ticks por debajo ahí toma 15 ticks de beneficio en la dirección del mercado En este otro nivel anticipa una operación larga pero sale en el punto de entrada acordaros que hemos comentado que aquí hay una trampa bajista bien está muy bien ejecutado hay la posibilidad de que el precio vaya hacia arriba pero cuando ve información contraria deshace su posición y con esta rotura falsa identifica participación profesional y vuelve a entrar para 12 ticks en esta otra operación el precio retestea esta zona hay la posibilidad de un movimiento corto en estos niveles el participante toma en esta zona 10 ticks más y después identifica que los profesionales están moviendo el precio hacia arriba y vuelve a entrar para otros 10 ticks esta última operación terminó dando muchísimos ticks el participante en su fase de entrenamiento no fue capaz de mantenerse dentro del mercado lo que le hubiese gustado pero lo que vemos es la consistencia en la identificación en la gestión de las posiciones este tipo de comportamiento disciplinado es el que quieres desarrollar entrenándote para poder aprovecharlo estas oportunidades aparecen cada día y en tu mano está el ser capaz de tomarlas para ti si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en traders international podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info arroba tradingdefuturos.com donde también podéis reservar una plaza en nuestras sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento cuáles son sus fases cuáles son sus contenidos materiales tiempos etcétera deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading